Y vamos a ingresar a lo que sucedía con una de las categorías de los FIAS 600. Estamos hablando de la clase A850, el cual ya llegaba a su fecha coronación con un campeón definido, señores y señores. Porque estamos hablando de Alberto Rodríguez, quien también iba a tener una final bastante difícil, pero de todas formas ya se había consagrado campeón la fecha anterior. Clase A850, que contó con un bajo número en el parque motor, solo 4 vehículos, que fueron los que giraron en la tarde de Bulnes, y más precisamente ahí en el Pedro de Valle de Bulnes. La serie había sido ganado claramente y con amplitud con el campeón Alberto Rodríguez, quien hizo ver el potencial de su máquina y de su habilidad arriba del 600. Incluso se dijo en la previa del potencial que tenía esta máquina. Cuando se ponía en verde el semáforo en la final, Rodríguez, quien estaba en la mejor posición en la grilla, rompió su motor y finalmente no pudo llegar a hacer ni una vuelta de carrera. Lo que hizo que obviamente el piloto descendiera del vehículo, bastante molesto y ofuscado, y sobre todo dolido por no haber podido completar la final, la fecha coronación. Caíto en ese momento era quien heredaba de esta forma la primera colocación, y más atrás se acomodaban Valera y Cola Velardino. La manzana verde de Pablo Cola Velardino iba a ser la estrella de la tarde, porque en la segunda vuelta de carrera superó, y de gran forma, en el Curbón a Valera, y ya se estaba ubicando segundo. Pero eso no le iba a bastar, porque ahí nomás se iba al ataque buscando a Caíto por absolutamente todos los sectores del circuito. Tanto lo buscó que durante dos giros de carrera lo peleó, lo peleó, lo peleó, hasta que finalmente Cola Velardino lo superó, y de esa forma se escapaba del pelotón para encaminarse hacia la victoria. Ya cuando se entraban a disputar los últimos giros de competencia, el puntero ya tenía una gran diferencia con el resto del pelotón. Más de 100 metros incluso de diferencia con el resto. Cuando se bajaba la bandera a cuadros, era finalmente victoria de Pablo Cola Velardino, segundo y también con gran diferencia, Vicente Caíto, tercero culminó Gregorio Valera y cuarto y abandonó Alberto Rodríguez. La clase A850 ya tiene un campeón. La fecha de 2015 coronó a campeón Alberto Rodríguez. La clase A850 Vamos a tener el tiempo, al punto, cuarto lugar para el baquera 27 de Facundo Sáenz, y quinta ubicación para el baquera 28 de Carrón. ¡Gracias!